Que buen comienzo tú y yo Que son apresivo y que prometedor Tu amor tan veloz me atrapó Si estamos bien, estamos mal Todo es perfecto y algo pasará No funcionará Ya lo sé, pero igual Está que siempre no le puedo parar Ya lo sabía Lo convertí por parte de mi vida Gritándome todo la piacería Ya lo sabía Que enamorarme no me comería Ya lo sabía El burro cuando me lo supoía Había algo que me lo decía Pero nunca lo escuché Solía estar bajo control Pero perdí la mente Por amor Tenme por pasión Ven a mí Ven a mí Tengo aquí Tantas palabras que no quiero salir Ya lo sabía Te has convertido en parte de mi vida Brindándome todo lo que quería Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Que enamorarme que enamorarme no me comería Ya lo sabía Ya lo sabía De alguna forma me lo suponía Había algo que me lo decía Había algo que me lo decía Pero nunca lo escuché Buenas noches Buenas noches Ramacho Nosotros somos Miranda Ven a mí Ven a mí, baby, come on Nadie como tú Solo por mí Honey, por el resto de mi vida Nadie como tú Pero nadie más Absolutamente Ni lo digas Nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Qué fascinación Qué revolución Pensaba que no resistiría Nadie como tú Para la misión Toda la noche Todo el día Dime si no quiero Dime si no quiero Dime si no quiero Come on Hoy Me llevo a mi corazón Me quema la tentación Ni puede ser que cometa tonterías No No tengo nada mejor Que decir ahora soy yo No cuelgues quiero decirte Que en mi vida No hay nadie No hay nadie como tú Como tú Dale como tú Desde que te vi Ya no me interesa la comida ¡Solo tengo sed! Tengo que beber De tu agua cristalina ¡Solamente tú! ¡Solamente tú! Hoy Me lleno mi corazón Me quema la tentación Y puede ser que cometa tonterías No, no tengo nada mejor Que decir ahora soy yo No puedes, quiero decirte que en mi vida no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Hoy me llevo mi corazón Me crema la tentación Y puede ser que cometa tonterías No, no tengo nada mejor Que decir ahora soy yo No puedes, quiero decirte que en mi vida no hay nadie No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Como tú Mi larga como tú Mi larga como tú Mirar como te oí Lo que siento por ti hace poco empezó Y es algo hermoso Encantadoramente caprichoso Me pongo a tu merced Cuando estás junto a mí Si me llamas estoy A cualquier lado voy Si necesitas Que te haga una visita solicita Que te vaya a buscar A buscar ¿Quién lo sabe? Lo que siento por ti Te lo voy a decir Aunque no es tan fácil Es algo que creo mereces oír Lo que siento por ti Suena dentro de mí Yo te amo corazón Me muero por decírtelo Es amor Es amor Es amor Es amor Lo que yo siento Es amor Es amor Siéntelo Sin avisar Sin avisar no es para tanto No te asustes mi amor Un huevo Un huevo Lo que siento por ti Te lo voy a decir Te lo voy a decir Te lo voy a decir Es algo que creo Es amor Es amor Es amor Es amor Lo que yo siento Es amor 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 Lo que yo siento Es amor 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 ¡Gracias! El reflejo de la luna en tus gafas espejadas Lo imposible de tu amor Pero también extraño tu llegada Y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba Enroscarnos y dormirnos con las sábanas bajadas Cuando aparecía el sol Lo que no sé es lo que quiero Lo vuelvo a hacer y me envenenó Enloquecer en soledad es mi destino Discúlpame si con esto te deprimo Porque también extraño Abandonarme al universo del engaño Irnos de viaje y renovar nuestro espalda Y me hago algo menos extraño Pero tanto Extraño el paraíso de tu cara Con los ojos achinados La sonrisa desplegada La melena despeinada Y la actitud exagerada El sonido de tu voz Lo que no sé es lo que quiero Lo vuelvo a hacer y me envenenó Enloquecer en soledad es mi destino Discúlpame si con esto te deprimo Yo no soy cobarde ni valiente Solo lo siento diferente Contraducida mi discurso es muy fuerte Aceptaré lo que me tenga la suerte Porque también extraño Abandonarme al universo del engaño Y nos de viaje y renovar nuestro espalda Y me hago algo menos extraño Pero no tanto También extraño Abandonarme al universo del engaño Y nos de viaje y renovar nuestro espalda Y me hago algo menos extraño Pero no tanto Y ya no quiero provocar el desencanto Con tanta risa Con tanto llanto Pero me muero por saber que estás pensando Cuando la lluvia Te está mojando También extraño 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 Y me ha mojado Me ves extraño Pero no tanto Pero no tanto Muchas gracias A bailar Ramacho Es Miranda mi amor Tecnopop baby Yeah Come on Tu padre dice que yo no No puedo hacerte bien Dice que soy un impostor Dice que soy un impostor Te quiere proteger Déjalo Está bien así Esto es amor real Tranquilo, papá Sé lo que quiero para mí Esto es amor real Tranquilo, papá Déjalo, ya elegí Descontrol, pura paz Día sin sol Día sin sol Día sin sol Día sin sol Quiero tu amor Cada rincón De tu mansión Día sin sol Quiero tu amor No quiere ver, ni por televisión, pero yo no me rendiré, defenderé mi amor. Según él, te lastimarás, es tu amor, ya se le pasará. Descontrol, pura pasión, días sin sol. Quiero tu amor en cada rincón de tu mansión. Descontrol, pura pasión, días sin sol. Quiero tu amor en cada rincón de tu mansión. Baby, 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 baby. Espirándole amor, ¡come on! Muchas gracias, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué haces? Hola, Ramallo, qué lindo verte, baby. Hola, qué lindo espectáculo. ¿Cuántos vinieron? Nos encanta verlos desde acá. Hola, ahí atrás. Ahí te veo también. Hola. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por haber acudido a esta propuesta de acercarte y venirse con nosotros a disfrutar de Miranda y todos los demás shows. Nos ponen muy contentos participar esta noche en este concierto. ¿Saben qué? Vamos a tratar. Entendemos que hay unos cuantos que conocen nuestra música en profundidad, pero también entendemos que hay unos cuantos que deben conocer las más conocidas. Y ¿sabés qué? Las vamos a tocar, amor. Sí, vamos a tocar las más conocidas esta noche. Y sí, y sí, las vamos a tener que tocar. Pero si ustedes nos permiten ahora, nos gustaría tocarles un par de las últimas que sacamos como para que se vayan poniendo al día. ¿Qué les parece? Sí. Obviamente. Muchísimas gracias, Ramón. Yo sabía que contaba contigo. La luna de esta noche no me alumbra. Yo no tengo perdón ni tengo culpa. El fuego y la pasión me tienen sin razón. Y creo haber perdido el control. Recuerdo cuando me lo presentaste. Recuerdo que esa fiesta lo llevaste. Y desde que lo vi bailando junto a ti, que no puedo pensar en nada más. Necesito verte, tengo que decirte algo. Sé que no te va a gustar lo que me está pasando. No puedo seguir luchando contra lo que siento. Aunque se me llene el alma de remordimiento. Creo que me enamoré, amiga de tu hombre. Tengo claro que no da y que no corresponde. Pero no puedo negarlo ni dejarlo adentro. Se me muere el corazón. No puedo seguir luchando contra lo que siento. No puedo seguir luchando contra lo que siento. ¿Qué pasó? Perdón, ¿eh? Esperá. No, no, no. No, no, no. Ale, vení. No, yo no, no. Relate vos. Un segundo. No, Ludo, no. Dejame que te explique. No es lo que parece. Las letras, las letras exageran, amiga. No, no, no. Por favor. Muy dentro de mi alma los amigas Pero cálmelo yo no voy a mirar No vuelvo a sabrar, amiga es real Escucho chamba y silencio y soledad No creas que a mí sin ver a tu frente Yo voy a perdonar y compromete No olvívatelo ya, de ti nunca será No vuelvas a cruzarte nunca más Necesito verte, tengo que decirte algo Sé que no te va a gustar lo que me está pasando No puedo seguir luchando contra lo que siento Aunque se me llene el alma de mi mordimiento Creo que me enamoré, amiga de tu hombre Tengo claro que no da y que no corresponde Pero no puedo negarlo ni dejarlo adentro Perdóname, se me muere el corazón Pero no te va a gustar lo que me empezó no te va a gustar lo que sea con cariño. Sí, se disfruta. Mi novia quiso manejar y largué Le dije dale y era cierto Lo cambié Yo le presté mi auto Y mi corazón El corazón lo quede Y el auto lo chocó Sánchez me muero por ti Baby Estaba ahí pero no lo vi Baby Se cuida tu corazón ¿Qué importa la colisión? Ahora deja de mirarme así Baby Iba despacio Buscándome parar Sé que te escucharé Baby Toda la noche Disculpándote Sí Yo te digo que sí Con una condición No pierdas nunca la concentración Sé que te escucharé Toda la noche Toda la noche Disculpándote Desligando mi amor A bailar la canción A bailar la canción Más Qué mal Dégal настро Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Casi como sin caerlo Así porque sucedió Al principio no importaba Pero luego me importó No me parecía serio No pensé que fuese amor Nunca quise conocerlo Nunca tuve esa intención Pero no vi caminar por ahí Tan relajadamente Luego de mí bailar por ahí Entre toda la gente Quiero decirse un poco diferente Y cuando hablo solo dice lo que siente Oh, 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 oh Tal vez Oh, 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 oh Estoy enamorándome Oh, 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 oh Estoy enamorándome Oh, 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 oh Tan hermoso sin remedio Totalmente encantador Habla como con acento En el campo del amor Traje este corte perfecto Viste para la ocasión Este es un amor secreto Quiero ser tu posesión Pero no vi caminar por ahí Tan relajadamente Luego no vi bailar por ahí Entre toda la gente Que en un destino Se enamorándome Y cuando hablas Solo dice lo que siente Oh, 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 oh Tal vez Oh, 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 oh Estoy enamorándome Pero no vi caminar por ahí Tan relajadamente Luego no vi bailar por ahí Entre toda la gente Que en un destino Se enamorándome Y cuando hablas Solo dice lo que siente Oh, 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 oh Tal vez Oh, 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 oh Estoy enamorándome Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funcionó en mí Después de amarte comprendí Que no estará tan mal Probar tu otra mitad No me importa si arruinaríamos nuestra amistad No me importa ya que más nada Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos comido tanto Te fuiste dejando y te agarré Debesar perfectamente, exactamente La que yo siempre soñé El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes Y sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Tú nos tiene de reír Seré tu eterna enamorada Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Y aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta pronto a terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfectamente, exactamente La que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente La que yo siempre soñé Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para mí, mi amor Como fue Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente La que yo siempre soñé ¡Gracias! 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 Tu misterioso alguien me roba Ahora te despiertas y preparas un café Desde que me he enterado yo no puedo ni comer Cariño, no soporto estar sin ti Pero parece que tú sí Dime quién es él Dime y lo mataré ¿Quién es tu nuevo amor? Tu nueva ocupación Tu misterioso alguien ¿A quién has ocultado de mí Todo el tiempo para no matarme? ¿Quién es tu sueño? Tu nuevo rey Tu peor ¿Quién es tu buen lugar? ¿Quién es tu sueño? 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 ¿Quién yo soy alguien? Me robó Tu misterioso alguien Me robó Me robó Me robó Muchas gracias, Remayor Compréndeme Ahora que todo cambió Me arrepentí, sí Y es verdad que terminó Pero yo sé Que en el sueño Te amaré Entonces no pienses mal No pienses mal de mí Los celos que Opacaron tu ilusión No dejan ver Ha preferido enfocar al olvido Y suplicar de rodillas Pero esa historia es pasado Ya cual Pero nos ha marcado Lo sé No por seguro Mi amor Te lo juro Nadie va a amarte Como yo lo haré Estuve mal Sé que lloraste por mí Me abogé Es que soy prisionero De un error Un poco arrepentido Que por hoy Que por hoy Ha preferido Invocar al olvido Y suplicar de rodillas Esa historia es pasado Pasado ya fue Pero nos ha marcado Lo sé Toda por seguro Mi amor Te lo juro Nadie va a amarte Como yo lo haré Toda por seguro Mi amor Te lo juro Nadie va a amarte Como yo lo haré Nadie va a amarte Como Lola Miranda Ramallo Te lo aseguro Mi amor Es Miranda mi amor En lo que es a Ramallo Hola que tal como te va Que frase mas vulgar Con la que me voy a presentar Cuando a lo lejos oigo un gol Yo sé que estás ahí Y de una u otra forma Seguro te vas a acercar a mi Quiero conocerte Te amarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente El impulso de tu piel o que te miente El disco de mi mente El disco de mi mente Cerra siempre con tu corazón El disco de tu corazón El disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una adicción Invitaos a la adicción Si no tiene nada que ver Por Dios discúlpame Yo no sé ni como tuve el tupe De proponerme lo de ser En mi primera vez Ay si Tan fácil es decirlo Que no va a ser tan fácil de ser Quiero conocerte Te amarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente El impulso de tu piel o que te miente El disco de mi mente Se resiente con tu corazón El disco de tu corazón El disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una adicción Invitaos a la adicción Invitaos a la adicción Pasemos a lo bueno Descambere tu ropa y dime Oh, 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 oh Unico te lo ruego Agítame la boca y dime Oh, 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 oh Quiero tenerte Que amarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente El impulso de tu piel o que te miente el disco de tu corso el disco de tu corso invitarla a tu habitación el disco de tu corso el disco de tu corso Pasemos a la buena desastre de tu ropa Y dime ah, 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 ah Comigo te lo ruega, agítame la boca Y dime ah, 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 ah Pasemos a la buena Bésame, tan extraño es Tienes el sabor de lo equivocado Debe ser que desde hace un mes Todo entre los dos se nos ha mezclado Y ahora es como si recién te conociera Eres fresca y en el viento te haces brisa Cuando llegues Yo te diré lo que podemos hacer Amémonos escondidas Nena, estemos donde nadie esté Háganos de nuestro amor El secreto más profundo Que lo cante todo el mundo ¿Cómo ves lo que nos pasó? Aunque haga que no No me está preocupando Y a la vez Con verte sonreír Tu sonrisa humil Siempre te distingue ¡Hey! ¡Qué linda sonrisa tienes, Juliana! El placer de ser exacto Lo incorrecto Y a paródica alegría Y a ponernos ante el mes ¡Hey! ¡¿Quién conoce esta canción?! Yo te diré Lo que podemos hacer Amémonos escondidas Nena, estemos donde nadie esté Hablamos de nuestro amor El secreto más profundo Que lo cante todo el mundo ¿Qué? Nunca lo podrán saber Toma mucho cuidado En lo que hacen Si delante de quien Es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que nos escapen de proponer Chicos Chicos Nosotros somos Miranda Y vinimos esta noche a Ramallo Buscando una fiesta loca, baby ¿Vas a darme fiesta esta noche? ¿Vas a dármelo todo, Ramallo? Yo te diré Lo que podemos hacer Amémonos escondidas Nena, estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor El secreto más profundo Que lo cante todo el mundo Y que Nunca lo podrás saber Toma mucho cuidado En lo que hacemos Si delante de quien Es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que nos Escapemos de proponer Oh 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 Sin restricciones chicos, espirando mi amor Tan grande es el miedo que te siento cuando te vas Temo que no vuelvas más, pero siempre regresas Son muchas dudas que no me dejan en paz Adoro estar junto a ti, pero desees de cansar Brotan mil preguntas con respecto a nosotros dos Odio ser balance, pero si estamos mejor o no Cada cosa nueva nos da en fe, ya se probó Todo se volvió libre, así no lo quiero yo Eso siento y no sé si decírtelo Conozco lo mal, conozco lo mío, conozco lo horrible que pienso sentir No hay pena que esté saliendo a la vez, pero sin embargo me quedo Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo Que yo no tardé para hablarte Que te traicioné Quiero que me mires y que me digas la verdad Hace cuánto tiempo ya que lo hacemos todo igual En un punto yo siento que te engañé Pero creo por eso que no me arrepentiré No, 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 para eso hubiera sido mejor Ser un poco prudente con nuestro amor Conozco lo mal, conozco lo mío, conozco lo horrible que pienso sentir No hay pena que esté saliendo a la vez, pero sin embargo me quedo Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo Que yo tardé para hablarte Que te traicioné, que fue sin pensarte, no es vulnerable Que hayas por demás, imbécil de mí Que no percibí que estaba metido adentro de ti Tengo un amor yo que nunca busqué haber provocado el mal que te conocí Ahora cambié, ahora ya sé tu tonto Conozco lo mal, conozco lo mío, conozco lo horrible que pienso sentir Ya ven, es que estoy saliendo a la vez, pero sin embargo me quedo Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte Que te traicioné Que te traicioné Que te traicioné No hay nada para ver en la televisión Y el disco que bajé se escucha mal La ropa se ensució, la chica me dejó Me dijo que llamaba y no llamó Me pasó la vida Bailando Me pasó las horas De salto No paro un minuto Ni dejo de verte Solo para mí Dolor Maldita mi suerte compared a Alemania P едan Me lleva a la muerte Pevensanda Si nada sucede Voy a despedirme Y no me verás Jamás Y no me verás 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 Me gusta la combinación de ritmo y de sección La música se mete en mí, es una sensación En la pista de baile hay comunicación, revelación De corazón a corazón Y no me verás Y no me verás Y no me verás No hay nada para ver en la televisión Y el disco que bajé se escucha mal La ropa se ensució, la chica me dejó Me dijo que llamaba y no llamó Me pasó la vida bailando Me pasó las horas de sangra No paré un minuto, ni dejo de verte Solo para mi dolor Maldita mi suerte En Tailandia Me lleva a la muerte Me desangra Si nada sucede Voy a despedirme Y no me verás Jamás Oh, 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 oh Y no me verás Y no me verás Oh, oh, oh Y no me verás Y no me verás La letra que hay en la canción me dice que perdí Los malos sentimientos se confunden con el beat Y así me pasa el tiempo Y todo acabará Y nadie lo recordará Bailando Bailando con ritmo Y decepción Bailando Bailando con ritmo Y decepción Bailando con ritmo Y manejar Sant Christmas Y no me verás Oh, oh, oh Y no me verás Oh, oh, oh Oh, oh, oh El momento de ser realista Nunca me consideré una especialista Y sin embargo algo en mí cambió Sé exactamente cómo sucedió Mi corazón palpitaba Cada vez que ese hombre se me acercaba Y con el tiempo me empezó a gustar Debo decir que no me fue tan mal Como de repente todo se ha ordenado Desde que ha llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste Entonces ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta que tuvo sentido Haber recorrido lo que recorrí Que voy a ponerle la boca Si al final de cuentas Que era mi recompensa Que suerte que nunca me fui Como de repente todo se ha ordenado Desde que ha llegado mi vida cambió Ya no soy la misma que tú conociste Entonces Entonces Porque me di cuenta Que tuvo sentido Haber recorrido lo que recorrí Si al final de cuentas Él era mi recompensa ¡Qué suerte que nunca me fui! 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 De tu parte puede ser un poco de piel El sonido de mi voz Oh, una mañana deberé llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A donde en verdad no sé Dime que si miénteme Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el dolor de curarse mal ¿Qué pasó Ramallo? ¿Ya te cansaste de ir arriba? Siento que debo encontrarte Sin embargo paso tiempo yéndome Hacia mí mismo, a mi centro Que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberé fragilizarme y jugar al juego que me propones Bajo la guardia, te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado, corazones desequilibrados Tu palabra me nivela y detiene mi piel Oh, una mañana deberé llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes ¿A dónde en verdad pensé? Dime que si miénteme Podría ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el dolor de curarse mal Es un solo Podría ser que al final rompiste el cristal en mí A veces mi piel estaba tan mal Que desde el silencio que me hizo alejar Quizás seas tú quien me haga regresar Y tú y yo te sabes la forma mejor Y tienes el dolor que requiere por arriesgar Muy bien amigos A ver si me muestran quién salta más alto En Ramallo A que no llegue el sonido ahí No, lo que yo digo es que todo mundo salte más arriba Ok Ramallo Eso es lo mejor que tienes para mí Quiero verte saltar de verdad Muy bien chicos Con emoción que esto ya casi parece un recital ¡Arriba! Dígamoslo y que se sienta en la piel Aquella noche nada salió muy bien Quisiste dar un paseo con él Qué mala idea hacerlo donde yo esté No nos tenemos ni un poco de amor Y sin embargo esto no se terminó Y ahora pasamos de mal a peor Y si hoy te veo con él Y si hoy te veo con él los mato al otro Eso que sí no es literal Pero quisieras algo en realidad Los serios ya son para mí Algo difícil de llevar Algo difícil de llevar Mentira cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos entre amigos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Y ahora que sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás Y es nada positivo Y se volvió adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar Quiero tenerte conmigo otra vez Y si te tengo sé que te dejaré Hay algo en ti que nunca aguantaré Y es eso mismo lo que me hace volver Oh, quisiera verte y parar de pensar Con quién estuviste la noche anterior Ya tengo que poder disimular Verte con otro y no tratarte peor Como no ves, nada cambió Desde ese día que nos separó Te seguiré, me humillaré Por el momento es lo que haré Por el momento es lo que haré Mentira cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás Y es nada positivo Y se volvió adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar Oh, no, no, no mentía Cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos en términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor ¡Arriba, boli! ¡Ya! Ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No es nada positivo No es un adictivo Y yo pensé que a mí no me podía pasar Oh, no, no me podía pasar Oh, no, no me podía pasar Oh, no, 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 no ¡Muy buenas noches! ¡Espirando, mi amor! ¡Go! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡A bailar, eh! ¡Gracias! Dime que estrangulas Si todavía tengo un impacto en la manga Cerra los ojos, déjame correr tu tanga Se la clave en tu conexión Siete, cuatro, tres, doy satisfacción Algo por acá, otro poco por allá Que si te vas dejando, me voy encariñando Dejate llevar, dale lo que te va a gustar Que no te dé vergüenza, que pierdo la paciencia Una cita para dos, música de seducción Luces bajas, excitación Con cuidado preparé, puntualmente te esperé Esta noche todo irá bien Que ya no sé cómo decirte cuánto me gustas Y que me duele el corazón cuando no estás Me desespero y me deprimo si no me besas Y si me besas, quiero un poco más Amo a la luna que atraviesa tu presión Dibujar líneas verticales en la cama Yo quiero amarte, te quiero hacer feliz Quiero llevarte a la luna y a París Algo por acá, otra papa por allá Que si te vas dejando, me voy encariñando Deja de llevar, dale a quien te va a gustar Que no te dé vergüenza, que pierdo la paciencia Tu amor me está matando la cabeza Tu amor me está matando de dolor Tu amor me está quemando la cabeza Tu amor me está matando de calor Algo por acá, otra poco por allá Algo por acá, otra poco por allá Que si te vas dejando, me voy encariñando Deja de llevar, dale a quien te va a gustar Que no te dé vergüenza, que pierdo la paciencia Que pierdo la paciencia A Nunca es fuerza en la guitarra eléctrica En el bajo, el señor, Gabriel Lucena En batería y voz, Ludo Moral La gracia, el talento, la sensualidad de la señorita Juliana Gatas en Ramallo La gracia, la elegancia, el talento de Ale Sergi Es Miranda, mi amor Muchísimas gracias Ramallo por habernos acompañado Gracias por acercarte, por invitarnos una vez más Muchas gracias a toda la gente de Técnica por hacer posible este fantástico concierto Nos la pasamos súper bien Queremos volver pronto, así que sabes que Ramallo no te digo buenas noches Te digo hasta la próxima, hasta dentro de muy poquito La pasamos muy bien, muchísimas gracias Muy buenas noches, tocamos una más y no jodemos más Que tengan buena semana, chau chau ¡Bravo mami! ¡Arriba, bebé! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Comé! Cuando la luz del sol te iluminó y te quedaste viendo Tu corazón jamás se reveló y le ganó el silencio Te juro que lo vi, estaba ahí, venía sucediendo Le daba de comer, sin fin, a tu resentimiento ¡Arriba, baby! ¡Come on! Fantasios en la casa prometen salir, pero no, 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 no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, 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 no No sé cómo salir, a dónde ir, acá está lloviendo Y si te quiero herir, oh, perdóname, si siento lo que siento Fantasios en la casa prometen salir, pero no, 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 no No, 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 no Recuerdas en mi mente, no te puedo salvar Palabras indelebles no se dejan morar Mensajes inconscientes me quieren humil Pero no, 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 no No, 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 no No puedo encontrar la explicación No hay otro culpable, solo yo Fantasmas en la casa prometen salir, pero no, no, no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, no, no Fantasmas en la casa prometen salir, pero no, no, no No entiendo lo que pasa, me dicen que sí, pero no, no, no Recuerdos en mi mente no me puedo escapar Parabas sin delerlas no se dejan volar Mensajes inconscientes me quieren hundir, pero no, 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 no Muchísimas gracias, muy buenas noches Gracias 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 Gracias. Gracias.